Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. En este video te voy a compartir una actualización de una de las plataformas bastante conocidas llamada Matrixport que nos permite ganar 15 dólares por participar en la plataforma y 15 dólares por referido. Y por lo que tengo entendido, esta promoción se va a acabar muy pronto. Así que vamos a aprovecharlo lo más que se pueda. Vamos a la intro y comenzamos. Bien gente, a estas alturas yo creo que muchas personas ya conocen la plataforma de Matrixport. Es una plataforma que ya se menciona por todos lados, sobre todo en mis redes sociales. Por supuesto, si no me seguís, andate, lo tenés de ese lado, las redes sociales, para enterarte de todas las cosas que hacemos en el mundo de las criptomonedas. Básicamente esta plataforma es, al igual que otras, una plataforma que nos da intereses. Básicamente esa es toda la ciencia, digamos, de esta plataforma. Como todos, siempre buscan la manera de hacer promociones para atraer personas, digamos, y que inviertan en la plataforma. Inicialmente estaba la posibilidad de que vos depositabas 300 dólares durante 9 días y recibías 20 dólares más 20 dólares por referido. Buenísimo. Ahora cambió toda esa cuestión. O sea, no cambió mucho. O sea, cambió apenas un poquito lo que es el tema de la ganancia, pero aún así vale la pena. Y por lo que tengo entendido, no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero hay que sacarle provecho a esta promoción. Les estuve preguntando a la comunidad si quería que traiga este video y la gente dijo que sí. Así que bueno, acá está el video para que ustedes lo puedan aprovechar. Les sugiero que sigan la cuenta tanto de Twitter como de Telegram para estar atento a nuevas actualizaciones sobre el tema. Acá tenemos la cuenta de Twitter. Yo mayormente sigo lo que es Twitter y Telegram de casi todas las plataformas, digamos. Eso dependerá de ustedes en lo que quieran hacer. Y acá tenemos la promoción que, como les dije, ya cambió, digamos. Ya no son 20 dólares por referido, sino son 15 dólares por referido. Y vos, si haces las cosas bien, te creas la cuenta, la verificas y depositas estos 300 dólares que te piden, se te habilita el bono de 15 dólares que podés retirar sin problema. Entonces tenés 15 dólares por participar en la plataforma fundiendo 300 dólares durante 30 días. Ya no son 9 días. Y después tenés la posibilidad de ganar 15 dólares por cada persona que invites en cuanto al link de referido. Esa es toda la historia referente al tema. Les invito obviamente a chequear. Si quieren ver más desde allá acerca del tema, pueden chequear todo el tema sobre lo que es la plataforma. Pero igual es súper mega conocida. Así que me faltaba traer este video a la comunidad. Bueno, no nos embrollemos más. Les explico cómo aprovechar la cuestión. Por supuesto, les estoy dejando abajo en la descripción el link de referido de lo que es la plataforma. Y ya mismo paso a compartir el celular. Bien, buenísimo. Ya estamos en el celular. Vamos a abrir Matrixport. Fíjate que estamos iniciando sesión. Ahí estamos, perfecto. Y acá está lo que te decía recién, ¿no? Que te da 15 dólares por invitar a personas. Y vamos a ir abriendo un poquito el tema de lo que es esta cuestión para poder ir viendo cómo lo podemos aprovechar. Y no es más que eso. Simplemente fundemos la plataforma y compartimos esto con personas. Ahí tenemos lo que es la posibilidad de poder invitar. Acá tenemos el código que lo van a ver abajo en la descripción, tanto el link como el código para cuando ustedes se creen en cuenta, que es el código de referido. Si ustedes lo quieren hacer con el link que les dejo abajo, apoyen el canal. Recuerden que cada tanto hacemos sorteos y demás. Así que muchas, muchas gracias. Y para fondear, nada. Súper sencillo. Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, fondear de alguna plataforma a lo que es Matrixport. Y después dejar en lo que es, como si fueran ahorros flexibles, el dinero durante 30 días. Nada más. Y ya estamos habilitados para compartir esto con más personas. Así que vamos a fondear la plataforma. Te muestro cómo se hace. Vamos aquí a la parte de Wallet. Vamos aquí, fíjate que yo estoy en cero en este momento. Vamos a depositar. Y fíjate que vamos a depositar USDT por la red de TRC20. Este código que están viendo acá, ¿sí? El código este, que es la barrita, digamos, la Wallet. La copian. Vamos a nuestro exchange de confianza. En este caso yo lo voy a hacer con KuCoin, como siempre. Hago ahora el retiro. Vamos aquí a retiro. Vamos a ir aquí a USDT. Y vamos a elegir la red de TRC20. ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Ahora voy a copiar esta dirección. Buenísimo. Una vez que ya lo copiamos, vamos a poner alrededor de 302 dólares, que es lo que siempre veo que fondean. Para no tener ningún problema a la hora de que llegue literalmente 300 dólares. Buenísimo, gente. Ya hemos fondeado la plataforma. Fíjense que ya se completó lo que es el retiro. Y en la cuenta de Matrixport acá tenemos el saldo. ¿Sí? Para transferencia. Así que lo siguiente que tenemos que hacer, según lo que comentaban en este programa de referidos. Vamos a ir acá a FinIncome. Que es una especie de, como un ahorro flexible, digamos, donde nos da intereses. Fíjate que acá el primero dice 15% de interés durante 30 días. Que eso es lo que nos invita a participar en la plataforma para poder tener estos 15 dólares. Y ya está habilitado para compartir esto con personas. Así que vamos a darle aquí al primero. Fíjate, 15% durante 30 días. Le vamos a dar aquí a depositar. Vamos a darle a... Que está todo bien. Perfecto. Vamos a depositar el máximo, que son los 302. Confirmamos. Y ya se estaría depositando. A ver si todo está bien. Procesando. Perfecto. Y ahí estamos. Ahí se acaba de depositar lo que es este ahorro flexible, digamos, por parte de la plataforma. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a estos 30 días. A que ya se termine lo que es este saldo. Podemos retirar nuevamente los 300 dólares. Y ya empezar a compartir esto con personas. Eso es todo lo que corresponde a el programa de referidos por parte de la plataforma de Matrixport. Así que bueno, gente. Aquí lo tienen. La verdad que es una plataforma que no sé por qué nos atraje. Vengo con muchísimas plataformas, así que no se pueden quejar. Así que bueno, gente. Aprovechen la promoción. Si quieren hacerlo, abajo en la descripción estoy dejando el link de referidos para poder participar de la plataforma. Ganar estos 15 dólares. Invitar a personas para poder ayudarlos con el tema de los referidos y demás. Vayan a Telegram que hay un grupo de apoyo. Donde ustedes mismos se pueden ayudar y ganar con el tema de los referidos. Así que vayan corriendo a Telegram para poder participar y estar ahí sumándose a los grupos de apoyo. Que seguramente eso les va a ayudar un montón a poder tener muchos referidos. Nada más, gente, por este video. Gracias por vernos. Suscríbete y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.